Bienvenidos a la Siberia. Este lugar está en Tekeskinaguad, Texcoco. Este solo es un recorrido para ver cómo está el terreno. También para ver qué podría hacer aquí. Esta es mi primera vez y quedé satisfecho. Aunque no está tan lejos, no se me hizo pesado como otras ocasiones. Pues solo llegaba a San Pablo y Sayón. Lo que veo es que los desnudeles están buenos para dar pequeños saltos. Pero no me apresuró, primero quiero ver qué hay más adelante. El camino está algo duro, pero tiene sus partes suaves. Viéndolo bien, no me caería mal traer compañía. Esto para hacer unas tomas volando. Hoy es el día del eclipse y creo que estaré aquí en la montaña mientras eso sucede. Por lo visto esto está muy grande y podría encontrar más rampas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ni de loco, no llevo velocidad. Casi se abre de nuevo mi mano. Debido al terreno si pego mi mano a los cambios. Se hace mucha fricción y termino con la piel levantada. Sé que debo de traer guantes. Pero se me hacía tarde y se me olvidaron. Está bueno este lugar, hay muchos caminos. Por lo que vi en el mapa hay dos secciones. Se ve algo lejos la segunda Vamos allá Estos son terrenos de siempre Sireme en mis redes 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 Sireme en mis redes